¿Qué es el hecho de ampliar el alcance de la ley contra la usura? Bastante demandados por la población, sobre todo aquellos que de momento llegan a tener un alto endeudamiento, el extrafinanciamiento les permite de alguna u otra manera poder consolidar algunas deudas y sobre todo también tener un financiamiento adicional al que ya pueden estarse presentando, pero esa tasa de interés no estaba siendo considerada dentro de las disposiciones de la usura como tasa máxima. Hoy en día va a ser considerado y esto va a permitir nuevamente evitar abusos. Obviamente las tasas de interés cuando se colocan lleva prácticamente a poder establecer ciertos techos sobre los cuales pues las instituciones financieras no deben de estar cobrando las tasas de interés efectiva. Y también debo mencionar el hecho de que nos brindan como institución un marco censuratorio que a partir de todas las recomendaciones que nosotros emitimos ya están pues bastante ordenados dentro del mismo cuerpo legal. Ya está bastante preciso cuáles son diferentes situaciones a las cuales pues la Defensoría del Consumidor hoy va a poder pues también atender en cuanto a los procesos sancionatorios que hoy en día pues se encontraban todavía con ciertos vacíos. A la vez pues se ha incrementado el tema de las sanciones, ¿verdad? Por ejemplo en el caso de los casos colectivos que nosotros como institución realizamos, la sanción mínima puede ir entre los 500 salarios mínimos hasta los 1.200 salarios mínimos. Son cantidades sustanciosas. Igualmente se consideró una propuesta que nosotros llevamos que tiene que ver con el tema de una indemnización, una compensación que se le deben de dar a los consumidores a los cuales se les ha logrado comprobar que les han realizado cobros indebidos. Obviamente son montos de dinero que estas empresas utilizaron y que obviamente debe de haber ahí una compensación al consumidor durante el tiempo, durante el plazo que fueron utilizados estos montos de dinero que en su momento fueron cobrados de manera indebida. Así que existen una serie de disposiciones que hoy en día a nosotros nos complace que haya sido aprobada. Obviamente que en adelante nos toca un reto importante de estar elevando el tema de la supervisión, el tema de la verificación. Esto es algo que lo hacemos en conjunto.